Dura dos horas haciendo lo que es rico Las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dura dos horas haciendo lo que es rico Las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama La tengo en cuatro, quiere que la ropa Quiere maltrato y mi hija se monta Es una...